¿Qué es la salud mental? Nos encontramos en el multicultural de Mar del Jón a partir de una iniciativa que ha tenido el club All Voice en la figura de su vicepresidenta. Implica hacer un trabajo en territorio con aquellas instituciones y asociaciones que se convierten en referentes sociales y comunitarios. En la construcción de diferentes herramientas que nos permitan promocionar la salud mental en este caso. Este tiene que ser el origen, el inicio de un trabajo en conjunto que se pueda realizar durante todo el año. La estrategia en su origen tiene que ser la posibilidad de abrir una agenda, de abrir un espacio donde podamos pensar, debatir, reflexionar y construir esos objetivos comunes. Esta primera reunión está destinada a los formadores, a los DT, a las autoridades de los clubes. Se sumaron autoridades, por suerte, y bueno, están a disposición de nosotros como club de All Voice y del resto de los clubes como para articular. Queremos ver cómo podemos ayudarlos, cómo contenerlos, cómo estar como club, como DT, como formadores, como padres, como autoridades de un club. Cómo abordar y llegar hasta ellos, cómo hacer para sostenerlos, básicamente. Por eso estamos acá y escuchando a los profesionales para que nos guíen un poco, nos den la herramienta, o nos indiquen dónde poder nosotros dirigirnos para poder ayudarlos a los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!